¡Hola amiguitos! ¡Vamos a cantar! ¡La la 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 la! ¡Chucky! Vamos a cantar, vamos a bailar Soy tu amigo Chucky, vamos a jugar Es tu cumpleaños, vamos a festejar Pero Chucky, chices, vamos a celebrar Vivo en Chucky, chices Donde un niño puede ser niño Vivo en Chucky, chices Donde un niño puede ser niño Comparte con amigos lo que quieras celebrar Solo necesitan una ficha y a jugar Mis años sin premios siempre vas a ganar Con tu amigo Chucky, ven a disfrutar Vivo en Chucky, chices Donde un niño puede ser niño Vivo en Chucky, chices Donde un niño puede ser niño Otra vez todo el mundo cantando ¡La la 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 la! ¡Chucky! Vamos a cantar, vamos a bailar Soy tu amigo Chucky, vamos a jugar Ven a disfrutar, vamos a festejar Vivo en Chucky, chices Vamos a celebrar Vivo en Chucky, chices Donde un niño puede ser niño Vivo en Chucky, chices Donde un niño puede ser niño Dile a tus amigos, la fiesta va a empezar Dile a tus amigos, la fiesta va a empezar Solo necesitan una ficha y a jugar De esas shows y premios siempre vas a ganar Con tu amigo Chucky, ven a disfrutar Vivo en Chucky, chices Donde un niño puede ser niño Vivo en Chucky, chices Donde un niño puede ser niño Vivo en Chucky, chices Donde un niño puede ser niño Vivo en Chucky, chices ¿Dónde un niño puede ser niño? ¡Chucky! ¡Hola amiguitos! ¡Vamos a cantar! ¡La, la, la, la! ¡Chucky! Vamos a cantar, vamos a bailar Soy tu amigo, Chucky, vamos a jugar Es tu cumpleaños, vamos a festejar Pero ya que dices, vamos a celebrar ¡Viva, Chucky, Jesus!